¡CAMINO A CASA! ¿Y cuánto nos animamos o se animan los involucrados en las familias a preguntar y cuánto se animan a contar? Sobre todo los uruguayos estamos marcados bastante por el exilio. Todos tenemos algún amigo, algún familiar o que sufrió el exilio político en un momento o el exilio económico en otro momento. Y cómo eso repercute al interior de cada una de las familias. Es un poco lo que hablamos en Camino a Casa. Y cómo las decisiones a veces de los padres condicionan la vida de sus hijos y muchas veces decisiones tomadas muy desde el amor, pero que influyen mucho después en un hijo que se desarraiga siendo niño o adolescente y cómo volver a insertarse en otra cultura, en otra sociedad. Sí, y además el hecho de generar este, de haber dejado una vida obligado para crear, para empezar otra también. Y no solamente empezarla, sino construirla. Y de pronto en culturas tan diferentes como la nuestra. Y el adaptar también eso que nosotros llamamos la uruguayez, de pronto a sociedades un poco más ordenadas que la nuestra. Sí. Y cómo para mí el exilio político o la dictadura lo que hizo también es que eso es para siempre en el sentido de que después que una familia viaja y todo el desarraigo, luego hacia adelante eso hace que varias veces más eso pueda suceder porque uno empieza a quedar o alguien se queda por acá, después otro vuelve e intenta volver o no logra, entonces se vuelve a ir. Y esto que tú decís, nosotros cuando nos fuimos fue difícil insertarse allá porque era, bueno, de hecho había, yo tenía seis años y allá había televisión a color en todas las casas, que acá era algo, una novedad y lavavajillas que para mí era una especie de monstruo ahí que no entendíamos bien qué era. Y lo mismo pasó cuando volvimos. Para mí volver fue un choque cultural brutal. Para mí volver al Uruguay, había dos radios, dos FM cuando yo volvía a Uruguay y era rarísimo venir de un país con toda la tecnología y todos los avances y un mundo más ordenado y económicamente más, con otras posibilidades. Y quizás, yo estaba pensando que quizás siendo una niña que conoció todo esto, que tuvo ese primer choque cultural, volver a un país idealizado por los padres. En realidad, idealizado por tus padres. Exacto, idealizado por los padres y a ver, pudo haber pasado como no, decir, yo no estoy ni ahí con volver para acá. Y es natural y está bien. Es que uno, por lo menos en mi casa lo que pasaba era que nosotros teníamos, bueno, hoy se comen milanesas, que son de Uruguay. Hoy vamos a escuchar a los olimareños. Entonces teníamos pósters por toda la casa. Era como siempre mis padres trataron de que la cultura estuviera muy presente, la cultura uruguaya y las comidas uruguayas y qué sé yo. Pero para mí eran añoranzas de mis padres en un punto. Y entonces, es más, el día que me dijeron nos volvemos fue un shock. Porque para mí, sí, sí, un día íbamos a volver, quizás de visita, no sé, sí, un día íbamos a volver, pero no era una cosa real que íbamos a volver. Para mis padres era algo muy importante volver. Para mí era, bueno, una cosa que iba a suceder, pero no estaba muy bien segura cuándo. Era como eso, añorar a través de tus padres al país. Oscar, ¿qué es lo que pasa en Camino a Casa? Contanos un poquito. Bueno, Camino a Casa es una película que cuenta básicamente la historia de la familia Caballero, la historia de la familia de Cecilia. Su papá cae preso en un momento, luego lo liberan, pero se pensaba que lo iban a volver a apresar. Amnistía Internacional logra sacarlo de Uruguay y se van a vivir a Noruega. Está inspirado en, hay una autora, una dramaturga noruega, se llama Lene Terese Taigen, que es una autora muy reconocida allá. Y Cecilia, como directora de teatro, ha traído obras de ella a Uruguay, que un día vino a ver un estreno de Camino a Casa, perdón, de Square, la obra que estaba dirigiendo. Y encontraron un montón de afinidad y a partir de eso empezaron a trabajar juntas en El Tiempo Sin Libros, una obra de teatro que habla sobre estas mismas cosas. Cuando empezó la familia a hablar con Lene sobre la obra de teatro, yo como director e integrante de la familia también, dije, uy, acá hay algo para contar. Y poco tiempo después invité a Elin Mou, que es una directora noruega, que está radicada en Inglaterra y que trabaja ahí como directora y productora de documentales, a acompañarme en este viaje. Elin había entrado en tercer año de escuela a una escuela nueva en Noruega y era compañera de clase de Ceci y es una de sus mejores amigas. Y bueno, nos dedicamos a lo mismo, tenemos una amistad. Y dije, vos conocés una parte de la historia, dominás el idioma, la película está filmada en Uruguay y está filmada en Noruega. Entonces querés sumar y juntos empezamos a trabajar en la película y cuenta un poco cómo estas cosas no habladas, lo que hablábamos al principio, se empiezan a hablar y empieza a partir de la obra de teatro, que es lo que nos ayuda a ir contando todo el proceso de la familia, nos ayuda a nosotros a entender un montón de cosas y sobre todo a los integrantes de esa familia, a poder conversar de cosas que no habían conversado, porque era un tiempo pasado, un tiempo doloroso y generalmente las familias, sea cual fuere de esos tiempos dolorosos, a veces se prefiere, bueno, de esto no hablemos, ¿no? ¿Está todo bien ahora? No hablemos de lo que pasó y hablar de lo que pasó nos ayuda a entendernos. Y cuánto, a ver, cuánto podemos entender nosotros, ¿verdad?, como uruguayos viendo esa película, porque yo no sé cómo son otras sociedades, pero viste que el Uruguay se subdivide, siempre estamos subdivididos. Si no es políticamente, es deportivamente, si no es deportivamente, es con los que se fueron y los que se quedaron, los que se fueron que también están subdivididos de alguna manera, porque tú eras una niña y quizás no querías volver, no querías volver, o sea, es todo como una especie de fractal, ¿no?, de subdivisiones que nos puede llegar a explicar algo de nosotros también viendo esta película. Sí, yo creo que nos deja con interrogantes y con la reflexión de pensar quiénes somos como sociedad, ¿no? Porque yo creo que eso está en nuestra sociedad y, así como decís tú, ¿no?, en nuestra sociedad compartimos con otras personas tanto un trabajo, un proyecto o, no sé, algo cotidiano con alguien que es de otro lado de estos fractales, ¿no? Este, pero en realidad lo humano y lo vincular se da igual porque trabajamos juntos o porque compartimos juntos algo. Este, y entonces a mí me parece que es una pregunta como sociedad, ¿no?, también que uno... O porque un día le empujaste el auto a uno que se le quedó y no le preguntaste antes de empujarlo a quién votó, de qué cuadro es, ¿no? Exactamente. Digo, esas cosas que se dan. Exactamente. Yo creo que más allá de lo político o de la ideología de lo que habla la película es del humano y lo vincular, tanto dentro de una familia como para afuera en nuestra sociedad, ¿no? Como decís vos, estas cosas que pueden suceder todo el tiempo. Y eso desde... Al verlo, al meternos adentro de una familia, creo que la película nos ayuda a todos a reflexionar desde un lugar, no tan desde un lado de la cancha o desde el otro de la cancha, porque todos tenemos un papá, una mamá, unos tíos que dejamos y que no vimos más o que nos comunicábamos solo por carta. El exilio, creo que todas las personas y todos los uruguayos tenemos a alguien que lo ha atravesado, nos atraviesa a los que estamos de un lado de la vereda o del otro de la vereda. Perdón, tenemos que cortar, pero tengo una pregunta para Cecilia. ¿Qué pasa con esa presión del que vuelve? ¿Por qué digo? Ponemos el ejemplo de los padres, los padres vuelven y, bueno, siempre se habían ido con la idea de volver, pero a veces la hija del exiliado o el hijo del exiliado tiene esa presión también, le cae sobre los hombros esa presión de los adultos, que nada tiene que ver con los niños. ¿Cómo se vive eso? Sí, bueno, en realidad cuando volví lo viví terriblemente, muy mal. Fantaseaba con escaparme de Uruguay sola, subirme a un avión. Evidentemente eran cosas que no iban a suceder porque seguía siendo una adolescente. Pero bueno, yo me vine de un lugar, un barrio muy lindo, un lugar muy lindo en Noruega, a Camino Carrasco, a la Cruz de Carrasco, donde yo nací y me crié, y que en ese momento seguía siendo como un lugar que todavía le faltaba saneamiento, estaba descampado. Entonces era una realidad que yo no entendía mucho y no conocía a nadie, yo no conocía a nadie acá. O sea, mis abuelos y mis tíos, que eran los que yo había dejado un día, pero fue muy difícil. Lo particular del caso nuestro es que yo hoy estoy súper arraigada a Uruguay y amo Uruguay, y no me fui más a vivir a Noruega. Pero mis padres sí hicieron un exilio económico en el 2002. Entonces la familia se volvió a dividir y ellos viven allá y yo acá. Es como muy loco, pero bueno, es parte también de los exiliados que cuando se fueron, también todas sus carreras, lo profesional, sus vidas, también después tuvo consecuencias hacia adelante, de lo que estudiaron o no pudieron estudiar, o sus trabajos que estaban en negro o lo que fuera. Y bueno, finalmente en una crisis económica se tuvieron que ir de nuevo. Se preestrenó ayer, me contaban fuera de cámara, y se estrena mañana, ¿verdad? Se estrena mañana, va a estar en la sala B de la Nelly Goytiño, y la semana que viene se suma Cinemateca. Oscar Esteves, director de Camino a Casa, Cecilia Caballero, el protagonista de esta película. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos rapidito a la tanda y tenemos mucho más para compartir aquí en La Mañana en Casa.